Más que eso, te dedico a pensar Tu caos chin No puedes evitar pensar pensando Hoy te pienso, pienso que este es el universo Y yo no hice cosas, yo solo quiero los versos Envuelto a hacer versos, ¿lo ves? ¿Ves como crees que ves? ¿Ves como lo creas si lo quieres? ¿Cómo quiero que lo creas si lo creo? Veo, el mundo es lo que siempre con un lápiz Se puede corregir y no regir No hay lanza de ingenio con la cual Al defenderse, nueva era, nueva enfermedad El rap permanece, crece Siempre inesperado como un sismo Esperando, esperamos diferente No es lo mismo, me proponismo Lo mismo no invento, mi virtud es un efecto En efecto, aunque no lo notes No te confundas, no espero que mi realidad Hoy se difunda Gracias a mis amigos por estar ahí Haciendo la segunda y la tercera Por mostrarme la pistada tantera Que no soy el único loco Pero amigos pocos Con estos pocos que por cierto loco Yo aprendí que poco vienen a ofrecer y mucho vienen a pedir Además, vienen más de la cuenta Puedo ser un ingeniero de estructura Sin usar amigos como herramienta Solo usando de herramienta la cultura Tuve que aprender por no saber aprender Perder no es caer, levantarse, crecer No siempre quien tiene más quiere tener menos Ni quien tiene menos quiere tener más Yo mientras tenga RP vivo en paz ¿Para qué ser más? ¿Para qué ser menos? Si más o menos todos somos igual Llevamos una vida que nos admira El cuerpo es una esta realidad Y una simple mentira pone en duda tu voluntad Con calma siempre anda mi alma Mi camino no puede retroceder Yo prefiero devolver mi karma Para tener menos Que puede volver Muchos pegan a las letras Que le toco en el muro Yo con mis letras voy muro Lo serio del futuro Contra los duros muros No pelea No hay humildad que sea grande Porque se la vive No se caretea Cuando él Grande fuego Se usa fuego No hay ego Que sea bajón Y bajón Para batallar Con un gran ego Mientras yo rimaba Pasaban hablando Entre voces Las voces En forma de brisa No se recibe algún criterio Y detrás el ego Con sus risas Muchos pegan a las letras Muchos Muchos Deberían 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 De confiar de mí Si sé Donde estoy Deberían De confiar de mí Si sé Donde voy Deberían 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 Caras bonitas Felicidad Y brisa Colores claros Debo la oficia De futuro Bonitas La realidad Que va deprisa Y pisa La mentira Con colores Contidos Que mejor día Para estar juntos Que cualquier día Del mundo Que mejor mundo Para cualquier día Que en otras vidas Juntos R.A.P Gracias Sianse ¡Gracias!